Vecinos de la colonia Gloria del Coli en el municipio de Zapopan presenciaron durante la noche un macabro hallazgo dentro de bolsas de plástico encontraron restos humanos se trataba de un cuerpo desmembrado tras un reporte anónimo al 911 fue que elementos policíacos se arribaron al sitio y al acercarse descubrieron tres bolsas en color negro en una se podía apreciar un torso y en las otras dos algunas extremidades según autoridades se trataba de un solo cuerpo perteneciente a un masculino dividido en las tres bolsas este hecho se presentó sobre la calle nubes de Marte al cruce con la avenida las torres la escena fue acordonada para las investigaciones hasta el sitio llegaron agentes de la fiscalía estatal y personal forense quienes trabajaron en analizar los restos no hubo dato preciso sobre quién o quiénes abandonaron las bolsas sólo hubo reportes de que una camioneta había salido a toda velocidad del lugar por último personal forense trasladó los restos a sus instalaciones reporto para guardia nocturna armando parra sonidos con